Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchos de ustedes ya me conocen, Héctor Arreola Ornelas, y a nombre de la Asociación Civil Tomatelo a Pecho, en donde fungo como director ejecutivo y del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami y de las organizaciones socias de la Coalición Mexicana para la Salud Mamaria, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual. Atención de pacientes con cáncer durante el COVID-19 en México. Como muchos de ustedes saben, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer se celebra todos los años el 4 de febrero y es la iniciativa global que une a todo el mundo para dar visibilidad al cáncer de forma positiva. Liderado por la Unión Internacional contra el Cáncer, esta celebración pretende evitar millones de muertes innecesarias cada año a través de la concientización y la educación sobre la enfermedad, además de instar a los gobiernos a que tomen medidas para su solución. Con el surgimiento de la pandemia de la COVID-19, los programas de prevención, detección y tratamiento del cáncer se vieron afectados en forma en gran medida para dar prioridad a las necesidades del cáncer urgente, afectando las tasas de incidencia y mortalidad y mermando la asignación de recursos para estos programas. El seminario tiene como objetivo que centremos nuestra conversación en los nuevos retos que plantea la lucha contra el cáncer en cuanto a los sistemas de salud y la política pública, desde la perspectiva de la academia y la investigación y el rol y programática que enfrenta la sociedad civil a fin de abatir las barreras de acceso a la atención. Antes de iniciar con la presentación de los panelistas, los invito a quienes nos acompañan a enviar sus preguntas a través del chat. Ahora, responderemos al final de cada sesión el mayor número de las preguntas. Me complace presentar a los participantes de esta primera sesión, perspectivas de la política pública. Como moderadora nos acompaña la doctora Felicia Nol. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Harvard. Se ha dedicado por más de tres décadas al trabajo académico e investigación para promover y formular políticas de salud global centradas en reducir las inequidades y mejorar las condiciones socioeconómicas de poblaciones vulnerables. En la Universidad de Miami es profesora de la Facultad de Medicina Leonard M. Miller, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y es miembro del Centro Silvestre Cancer. En México, lidera un grupo de investigación en la Fundación Mexicana para la Salud. Fundó y preside Tómatelo a Pecho, asociación civil mexicana que se ha enfocado en generar evidencias para reducir la carga global del cáncer, además de erradicar la violencia y promover la equidad de género y la salud de la mujer. Por sus logros en la investigación, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores de México, así como de la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud. Fue directora de la Iniciativa Global de Harvard, presidida por el Premio Nobel Amaretto Yacén. Trabajó para los gobiernos de Colombia y México, desempeñando roles claves para la reforma de la salud y el desarrollo social. Cuenta con cerca de 250 publicaciones académicas y de política de salud y encabeza y lidera múltiples redes globales de investigación. Es miembro de varias comisiones de la revista Lancet, actualmente co-preside la Comisión sobre Violencia de Género y Maltrato de Jóvenes y la Comisión de Acceso Global a los Cuidados Paliativos y el Alivio del Dolor, siendo autora principal del informe que el editor en jefe, Richard Horton, calificó como histórico. Ella desempeñó un papel clave en el diseño e investigación del seguro popular y presidió la serie de reformas de salud en la serie de Lancet México. Bienvenida, doctora Nol. También nos honra con su presencia el doctor Julio Frank. Desde agosto de 2015, el doctor Julio Frank es presidente de la Universidad de Miami. La misma universidad le ha conferido un nombramiento académico como profesor titular de Ciencias de la Salud y Políticas en la Escuela de Medicina Leonard M. Miller y como profesor del Departamento de Gerencia y Políticas Públicas del Sector Salud en la Escuela de Administración de Empresas. Antes de ocupar su posición actual, el doctor Frank fungió por casi siete años como decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard y profesor titular de la Cátedra TNG Angelopoulos en Salud Pública y Desarrollo Internacional, un nombramiento conjunto con la Escuela Kennedy de gobierno de la propia Universidad de Harvard. El doctor Frank fue secretario de Salud de México de 2000 a 2006, periodo durante el cual se sentaron las bases de la cobertura universal en materia de protección social en salud. Esta ambiciosa reforma logró fortalecer los programas de prevención y establecer una nueva agencia de salud pública, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Al mismo tiempo, se creó el Seguro Popular para ampliar el acceso a servicios de calidad y la protección financiera para más de 55 millones de personas, hasta ese entonces excluidas de la seguridad social. Además de los puestos ejecutivos de alto nivel que ha ocupado el doctor Frank, ha tenido una extensa carrera académica. Sus investigaciones han centrado en los sistemas de salud, área en la cual ha realizado varias contribuciones teóricas y empíricas. También es considerado como uno de los principales expertos en el tema de la relación entre la globalización y la salud. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Colegio Nacional de México, de la Academia Nacional de Medicina en los Estados Unidos y de la Academia Americana de Artes y Ciencias, además de otras 10 asociaciones científicas y profesionales. Entre otros reconocimientos, ha recibido grados honoris causa por varias universidades de Estados Unidos, Canadá, Suiza y México. En suma, el doctor Frank ha acumulado una experiencia sustancial a lo largo de una carrera de más de tres décadas que ha incluido posiciones de liderazgo en todos los aspectos relevantes de la salud pública y la educación superior. La investigación, la enseñanza, el análisis de las políticas públicas, la creación de instituciones, la cooperación internacional y el servicio público nacional. Además, se ha involucrado en diversas iniciativas para reformar la educación superior. Bienvenido, doctor Frank. Gracias. A su honra también contar con la presencia del maestro Salomón Chertorisky. Él es un político y economista mexicano. Nació en la Ciudad de México el 28 de septiembre del 74. Ingresó al Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde estudió economía. Posteriormente completó una maestría en economía en el ITAM y una maestría en políticas públicas en Harvard. Fue comisionado nacional para la protección social en salud en 2009. Se desempeñó como secretario de salud de México de 2011 a 2012 y fue secretario de desarrollo económico en la Ciudad de México del 2012 al 2017. Actualmente es profesor de política pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica y preside el Consejo Consultivo Nacional de Pensando en México. Bienvenido, Salomón. Doctora Nol, le cedemos la palabra. Es un honor y un placer el poder estar con ustedes y el poder moderar este pano. Sobre todo es un placer nuevamente participar con la Unión Internacional contra el Cáncer, la UICC, en este Día Mundial del Cáncer, donde los y las que hemos vivido el cáncer, como es el caso mío, estamos aquí luchando por el bien de todos y sobre todo en este webinario por parte de la Universidad de Miami, su Instituto para Estudios Avanzados de las Américas y la ONG Tomatelo a Pecho, estar aquí defendiendo, promoviendo los derechos de los y las pacientes mexicanos y mexicanos con el cáncer. También un placer estar colaborando el día de hoy con nuestra organización hermana CIMA y con todas las que conformamos esta gran asociación de ONGs en México, que es Comezama. Les voy a, antes de iniciar el panel, abrir con unas breves láminas y de la evidencia más reciente que tenemos sobre la situación en México. Muchísimas gracias por compartir la pantalla. Les recuerdo también, por favor, al público que pueden enviar sus preguntas. Vamos a estarlos viendo en el chat y compartiendo con nuestros expertos, panelistas, líderes en la salud mundial, el doctor Julio Frank y el maestro Salomón Sertorivsky. Algunos desafíos y nuevamente la evidencia que tenemos en este momento son láminas que desarrollamos el maestro Héctor Ariola y su servidora junto con varios que trabajamos en la Universidad de Miami y en Tomatelo a Pecho. Pasamos, por favor. Hemos analizado qué está pasando con el diagnóstico de nuevos casos acumulados por enfermedades varias reportadas según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud de México. Y aquí estamos viendo lo que ha pasado con los casos en México en 2020 en cáncer de mama, cáncer de cuello de cervix y cáncer de próstata. Y vemos algo, una anomalía, que es una reducción en el número de casos. Eso claramente obedece en lo que estamos viendo con el cambio en el sistema de salud de México y en la situación que vemos con el COVID. Siguiente. Todas las enfermedades que podemos analizar, ahí la línea verde es diabetes, van a la baja. Excepto lo que ven en estas líneas de color rojo, que es neumonías y bronconneumonías. Y cuando anexamos o agregamos a eso los casos confirmados del COVID, un aumento de más de 10 veces, de 1,000% plus, en lo que es el número de casos. Eso nos debería preocupar muchísimo. Claramente no es que haya menos cáncer en México, sino lo que estamos viendo es menor detección en un país donde para todos los cánceres ya sabíamos que teníamos un grave problema de detección tardía. Entonces, aquí tenemos un tsunami, un problema que nos va a explotar en los próximos años, lamentablemente y probablemente, si no logramos un cambio fundamental, que es lo que vamos a platicar en nuestro panel, en mortalidad en exceso. Cuando resolvemos lo que es el COVID, vamos a estar enfrentando nuevos desafíos, mucho peor de lo que habíamos visto antes, en cánceres y otras enfermedades. Pasamos, por favor. Quiero señalar un excelente publicación que recién salió en una de las mejores revistas del mundo, The Lancet, en este caso The Lancet Oncology, apenas hace un par de días, febrero de 2021, un trabajo de un grupo de investigadores y empresedores liderados por la doctora Cintia Villarreal Garza. Se llama Los desafíos de la atención del cáncer de mama en México durante las reformas de salud y el COVID-19. Ellas subrayan que en 2020 hay una escasez de medicamentos antineoplásticos esenciales y que los tratamientos de los pacientes con cáncer en su conjunto se retrasaron, se acortaron o se modificaron. Las pacientes con cáncer de mama en particular han sufrido por la coincidencia de la sustitución del seguro popular por el Insabi junto con la pandemia. Ellas tienen datos colectados apenas este año, el año pasado, 2020, de 142 pacientes con cáncer de mama. El 83% de estos pacientes informó que sus tratamientos habían sido interrumpidos o modificados en algún momento del último año. El 6% respondió que no habían podido iniciar ningún tipo de tratamiento. Las razones citadas con mayor frecuencia fueron la sustitución del seguro popular por el Insabi, 60%, la pandemia COVID-19, 40%, y la escasez nacional de fármacos antineoplásticos, un 35%. Casi 70% manifestaron a bien realizar un pago de subocio por regímenes de tratamiento previamente cubiertos por su seguro médico. Y agregamos a eso la situación grave de la falta de opiáceos para el control del dolor y los cuidados paliativos en México. Los datos que hemos publicado por parte de mi grupo de trabajo y que destacamos en también una reciente publicación en el Lancet Public Health muestran un descenso aún antes de la pandemia en la disponibilidad de opiáceos para el control del dolor en México. Habíamos visto mejorías en el acceso, por lo menos en los requisitos que estaban pidiendo el gobierno en cuanto a estos medicamentos, y estamos ya documentando por parte de la JIFE una reducción. Tanto en el artículo mío en Lancet Public Health como en el del Goodman et al, que ellos publicaron también en Lancet Public Health, documentan un proceso de empeoramiento y una inequidad grave en nuestro país en cuanto al acceso a la morfina para cuidados paliativos donde los y las pacientes con cáncer están en particular riesgo. Y en mi artículo cito una entrevista con líderes del Instituto Nacional de Cancerología donde manifiestan que ante la pandemia del COVID que generó un aumento súbito y impresionante para estos medicamentos, no hubo para los y las pacientes con cáncer. Una situación grave y muy preocupante nuevamente y en particular ante lo que estamos previendo para el futuro que es un tsunami por la falta de detección a tiempo que estamos viendo en los datos del boletín de la Secretaría. Con eso quisiera pasar con nuestros panelistas y vamos a empezar con la siguiente. Y paso primero la palabra a usted, Dr. Frank, tú Julio y después a Salomón, que sabemos que a nivel mundial y eso se manifestó, por ejemplo, en la revista The Economist, el seguro popular había sido señalado como un baluarte para lograr la cobertura universal en salud y particularmente por su trabajo con los y las pacientes y sobre todo los niños con cáncer. ¿Cuáles fueron los aspectos que más definieron el éxito? ¿Por qué pudo el seguro popular y el régimen de protección social en salud proteger y apoyar a la situación de cáncer y al sistema de salud en nuestro país? Julio, por favor. La razón de fondo es que fue una política pública basada en evidencias derivadas de investigación científica. Esa es la razón de fondo. No fue un proyecto ideológico, no fue una ocurrencia, que es lo que ahora parece dominar la forma en que se hacen las políticas públicas en México, sino fue producto de un trabajo de muchos años, en mi caso de más de 20 años de estar estudiando el tema, y de acumular estudios propios para México, como haber calculado propiedades las cuentas nacionales de salud, que reveló un trabajo en el que tú estuviste muy involucrada, Felicia, en que se reveló que, contrariamente a lo que se pensaba, el gasto de bolsillo era la forma más importante de financiar la atención a la salud en México y se documentó la magnitud de millones de familias que se empobrecían cada año por pagar de su bolsillo. La otra parte del diseño de más de estas evidencias fue hacer un ejercicio explícito de definir prioridades con criterios explícitos que se plasmaron en ley, criterios de carga de la enfermedad, de costo, efectividad de las intervenciones disponibles y de aceptabilidad social de esas intervenciones con un mecanismo colegiado para definir prioridades. Y fue muy claro desde un principio que el cáncer de niños y niñas y el cáncer de mujeres, no exclusivamente, pero preponderantemente de mujeres como el cáncer de mama, debían de ser de las prioridades, junto con otras, el tratamiento de VIH-Sida fue otra prioridad temprana y se fue configurando dos conjuntos de intervenciones, lo que se llamó el CAUCE, es un catálogo universal de servicios esenciales, sobre todo intervenciones que sean en el primer y segundo nivel, y segundo, un conjunto de prestaciones de padecimientos que demandan servicios de alta complejidad y costo, para lo cual se diseñó un fondo separado, calculado con criterios actuariales, un fondo de reserva, para financiar la atención de esos padecimientos, se llamó, y uso el pasado porque el gobierno actual lo desmanteló, se llamó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, la única vez que en México había habido asignaciones protegidas, se creó también un mecanismo de empoderamiento de los ciudadanos, en vez de una presupuestación burocrática, donde los funcionarios definían las asignaciones a los estados o a las unidades de atención, lo cual dejaba esas asignaciones muy expuestas al riesgo de manipulación política, se crearon reglas totalmente transparentes, donde el dinero seguía a la gente, la gente se afiliaba al Seguro Popular, los hospitales que estaban bien acreditados para, por ejemplo, atender cáncer, recibían dinero en función del número de casos, no para cubrir la nómina, no para gastos inerciales, sino el reembolso por caso atendido, y eso generó un incentivo a instituciones de muy alto nivel para atender más casos, todo esto con la protección de un sistema de acreditación bastante vigoroso. Finalmente, el último elemento de la receta de éxito fue hacer evaluación. El Seguro Popular, estoy seguro, es el programa más evaluado en la historia de México, y hacer evaluaciones, hacer informes al Congreso cada seis meses, hacer un informe anual a la ciudadanía, en informes claros, transparentes, a la ciudadanía, a las ONGs, todo eso fue un conjunto de políticas basadas en empoderar a la gente, en el concepto de democratizar la salud, y en crear protección financiera para todos. Esa fue la clave, y por eso, entre los, digamos, de todas las evaluaciones que hacemos, creo que el número más impresionante que le escuché primero a Salomón, y que tú también escribiste sobre eso, Felicia, fue como antes del Seguro Popular, aproximadamente 30% de las mujeres que empezaban el tratamiento para cáncer de mama, tenían que abandonar el tratamiento porque se les acababa el dinero. Esa era la causa. Y esas mujeres estaban en el peor de los mundos. Se arruinaban económicamente sus familias, y las mujeres se morían porque el tratamiento era incompleto. Ese porcentaje, en los primeros años del Seguro Popular, porque fue una prioridad temprana, bajó de 30% a 3%. Y además de un universo muchísimo más grande, porque había muchísimas otras mujeres de las cuales no sabemos que ni siquiera empezaban el tratamiento porque sabían que no tenían los recursos o no tenían el acceso. Es un universo mayor, un porcentaje verdaderamente mínimo de abandono del tratamiento por razones financieras. Ese es un indicador que habrá que seguir porque yo me temo con las políticas actuales que son lo opuesto, es la imagen opuesta. Están basadas en ideología, no tienen diagnósticos basados en datos, desempoderan a la gente, han recortado el presupuesto. El Seguro Popular fue la razón por la cual las asignaciones presupuestales para salud se multiplicaron por cuatro veces entre 2000 y 2015, ajustadas por inflación. O sea, un incremento, se cuadruplicaron en términos reales, ajustados por inflación. Todo eso se empezó a deteriorar, de hecho, antes del actual gobierno, desde 2015 y el actual gobierno no lo ha corregido aún con la pandemia. Seguimos con una subinversión muy crónica. Entonces, las claves del éxito fueron exactamente las medidas que se han desmantelado, de manera que lo que estamos viendo hoy son las claves del fracaso y los que sufren no son los funcionarios, sino son las pacientes con cáncer. Gracias, Julio. Salomón, pues ya Julio nos platicó de lo que había y platícanos un poco también de cuáles han sido las implicaciones recientes, además de lo que yo pude empezar a cuantificar. Pero tú estás ahí cerca de los y las pacientes, viendo cuáles han sido las implicaciones de la pandemia junto con este cambio, vamos a llamarlo, en la política pública. Muchas gracias, Felicia. Qué gusto estar contigo siempre, con Tómatelo a Pecho, con las demás organizaciones. Siempre un honor estar con mi mentor, Julio Frenk. Y en efecto, pues ya Julio fue muy amplio en el éxito del Seguro Popular. Yo sí quisiera puntualizar algunas cosas que me parecen relevantes para pasar al siguiente punto que dices. En efecto, pues como decía Julio, basado en evidencia, una política pública completa, diseñada, implementada, evaluada, y volvías a empezar con lo que te arrojaba la evaluación. Es decir, se le hacía caso a lo que se evaluaba para modificar el diseño inclusive y poder aprender sobre lo que se venía realizando. Segundo, destacar que la implementación se da en base a un sistema descentralizado de salud, una descentralización que empieza a mediados de los 80, que termina al final de los 90, en donde todos son copartícipes de la implementación del sistema. Las entidades federativas se vuelven parte y eso despolitiza una política pública que tiene que ser enfocada a sus objetivos primarios. El segundo subrayado que quiero hacer es en el tema del Fondo de Protección contra Gasto Catastrófico. Es el orden en el que se van dando las cosas. Cuando tú inicias, tú tienes poquitos afiliados y por tanto poquito recurso que entra con esos afiliados. por tanto, los padecimientos que puedes cubrir son a la vez pocos. El dinero va aumentando conforme crece el número de afiliados y con ello los recursos, el riesgo entre más personas se disemina y con eso puedes ir conjuntando más padecimientos a atender. En el caso del cáncer, pues en efecto, cuando julio inicia con el Seguro Popular, el primero, y era claro porque era la población más afectada en materia de cáncer que eran las mujeres con cáncer cérdico uterino. Ese fue el primer cáncer que fue atendido, pero después se amplió al cáncer de mama, todos los cánceres en menores de 18 años, testicular de colon, de ovario, trasplante de médula ósea y un largo etcétera que fue cubriendo todo. Pero esta parte incremental me parece muy relevante porque cuando tú dices de un día a otro que vas a cubrir todo para todos de manera gratuita, estás diciendo una mentira. Creo que lo que toca en la política pública es la incrementalidad y probablemente uno de los mayores factores de éxito del Seguro Popular fue que desde el principio entendió que iba a ser incremental, que iba a ser una pieza que iba a ir creciendo. Y por último, el dinero, pues ya lo decían, el dinero se impactó, impactó de manera relevantísima, sí, en que muchísimas menos mujeres, muchísimo menos niñas y niños con leucemias abandonaran su tratamiento, pero también que muchísimas menos familias se empobrecieran derivado a que tenían que impactar su dinero en gastos empobrecedores para poder atender un cáncer. Una mujer, un hombre con un cáncer que no tiene un mecanismo para financiarlo, casi en cualquier condición puede quedar en pobreza. Y además, ese dinero se usó para ir incrementando las capacidades de infraestructura para poder atender los cánceres. Es decir, se crea un círculo virtuoso. Cuando tú llegas para pagar un cáncer con dinero, ese dinero no solo paga el tratamiento, paga el que las unidades médicas responsables de atender los cánceres vayan teniendo mayor capacidad para ir mejorando, ir invirtiendo e ir generando mejores posibilidades de atención. Todo eso, en efecto, pues, nos toca un triple tsunami a partir del 2020. Uno, nace el Insabi, de un día a otro desaparece el seguro popular y nace un Insabi no basado en evidencia como fue el seguro popular, sino basado en ocurrencias, basado en prejuicios. Nace una institución sin reglas, sin manuales, sin que nadie sepa cómo iba a funcionar, generando una tremenda incertidumbre en todo el sistema, en las y los pacientes, en las y los médicos, en los gobiernos estatales y su posibilidad de financiamiento. Entonces, el primer TMCS, el segundo es que desde que inició esta administración y marcadamente para el 2020, se desmantela completamente un sistema de compras de medicamentos que se había ido construyendo de manera muy seria. Todo esto lejos de perfecto y también hay que reconocerlo con fallas, con errores, con gobernadores rateros que se robaron el dinero en muchos casos y hay que decirlo con todas sus letras, pero se fue consolidando un sistema que funcionaba. En el caso de las compras consolidadas que encabezada el Instituto Mexicano del Seguro Social para el año 2018, las compras que se hicieron para el 2019 ya fueron el 80% de todo el sistema con índices de abasto verdaderamente importantes. A partir de que una estructura de más de 300 funcionarios públicos especializados en las compras de medicamentos con un sistema de distribución profesional se cambia a una oficina en la Secretaría de Hacienda con un poquito, con un número muy reducido de funcionarios que nunca en su vida habían comprado, desmantelan las redes de distribución, pues se crea un problema que no hemos superado al día de hoy. Nunca, desde que se financian todos los cánceres en menores de 18 años, por ejemplo, habíamos tenido la queja masiva de padres y madres porque no hay medicamentos oncológicos y pues llegó la pandemia además con la reconversión de hospitales, con el sistema de salud volcado a tratar de atender o mal atender y gestionar la pandemia y pues con esos se hace, insisto, un triple tsunami en donde la atención de los pacientes, de las pacientes con cáncer pues ha quedado completamente rezagado. Gracias, Salomón. Gracias por compartir esta lamentable situación. Aprovecho nuevamente para decir al público que nos envíen sus comentarios y preguntas. Tenemos uno muy importante ya en el chat que es de Carla Espinosa. Carla, estás preguntando sobre la situación sobre todo de las mujeres jóvenes con cáncer de mamas. Seguramente Alejandra nos va a comentar más, lo ha vivido literalmente en carne propia, pero lo que sí es un tema muy importante porque en México como en muchos países de América Latina tenemos muchas mujeres jóvenes con esta enfermedad. Hay menos evidencia, menos ciencia, menos formas de hacer la detección temprana. Entonces, por supuesto, tenemos que estar pensando en estas mujeres jóvenes y cómo apoyarlas ante esta situación. Con eso, también quiero pasar de nuevo con Julio, con Salomón, tenemos que pensar en qué hacer y quisiera pensar primero qué hacer hoy, qué tenemos que hacer inmediatamente para fortalecer el sistema de salud, estamos viviendo el COVID todavía en este momento y duro y dale en México, comprado con muchos otros países de los peores que estamos viendo las peores situaciones. ¿Qué hay que hacer hoy y después? ¿Qué tenemos que pensar más de mediano y largo plazo? Pero primero hoy y después vamos a platicar sobre el más mediano plazo. Julio, por favor. Bueno, digamos, la causa del desastre del COVID pues no es una causa natural, no es que el virus se haya ensañado con los mexicanos. Ha sido la pésima conducción de la respuesta a la pandemia. México ya ocupa estos lugares muy deshonrosos, el tercer lugar con el mayor número absoluto de muertes, el primer lugar en el porcentaje de muertes ocurridas en personal de salud, el último en esta lista que compila Bloomberg de 53 economías más importantes del mundo, el último lugar en términos de la respuesta. Es una verdadera, debería ser una vergüenza nacional estar ganando estos campeonatos de la ignominia ante lo que ha sido una respuesta terrible. Lo que uno esperaría en primer lugar sería un gobierno responsable emanado de un proceso democrático que entiende que le debe a los ciudadanos rendir cuentas y reconocer cuando se equivoca y corregir el rumbo. Las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas. Entonces, creo que le toca a los ciudadanos demandar ese cambio, la estrategia contra la pandemia que ha producido este, estos datos que mostraste, Felicia, son terribles porque si dijeras que haber reducido la detección y el tratamiento de todos esos cánceres y todos esos padecimientos valió la pena porque logramos derrotar a la pandemia, eso sería algo que podríamos decir, bueno, fue un sacrificio que valió la pena, pero lo que es verdaderamente dramático es que ni lo uno ni lo otro, o sea, ni atendimos lo que se le tenía que atender que no iba a desaparecer el cáncer porque hubiera pandemia, pero tampoco derrotamos a la pandemia, es una doble, es un doble fracaso de proporciones increíbles y hoy estamos hablando de cáncer, pero los datos de la Secretaría de Salud muestran un aumento de 30% el año pasado en la mortalidad materna, no había en México un aumento de esa magnitud de muertes maternas en los últimos 20 o 25 años, es una tragedia compuesta que se le van agregando elementos y elementos, tenemos que exigir como ciudadanos un cambio de rumbo y tenemos en primer lugar que insistir en la necesidad de cambiar la estrategia contra la pandemia, abandonar esta reticencia inexplicable a no imponer un mandato universal para el uso de cubrebocas que sigue hasta el día de hoy necesitamos elevar el número de pruebas necesitamos ir utilizando la información que deriva de las pruebas para ir controlando y necesitamos arreglar y pasar de una actitud de relaciones públicas y propaganda en torno a las vacunas a un programa realmente efectivo de vacunación no nada más a sacarse la foto cuando llegan 3 mil vacunas para un país de 128 millones y decir somos el primer país latinoamericano que obtuvo vacunas pues sí este el hecho es que ahora después de que a estas alturas del partido llevamos 0.52% de la población vacunada a ese ritmo pues se nos va a ir este medio siglo antes de vacunar a todo mundo eso es lo que tenemos que exigir y luego en mediano plazo hay que exigir la derogación de las reformas a la ley general de salud que dieron lugar a este desastre del Insabi y tomarle la palabra al presidente de la república que prometió un sistema de salud como el de Dinamarca y lo prometió de hecho para el primero de diciembre de 2020 ya pasó el primero de diciembre de 2020 y no veo ese sistema de salud bueno esa ocurrencia hay que ver ya como una promesa seria porque ese es el modelo correcto no exactamente Dinamarca no somos Dinamarca pero una versión adaptada a las realidades mexicanas y eso implicaría una elevación significativa del presupuesto significaría deshacer la recentralización que pretende el Insabi que va justo en el sentido contrario a lo que son el sistema de salud en la mayoría de los países de la OCDE significaría volver a una definición explícita de prioridades y significaría restituir el fondo de protección contra gastos catastróficos para volver a dar el tipo de beneficio no significa restituir el seguro popular significa dar el siguiente paso del seguro popular que es instituir un fondo universal de salud cosa que no ha hecho la reforma actual la reforma actual dejó la misma estructura fragmentada corporativista no atacó el problema de fondo destruyó lo poquito que funcionaba bien y nos ha puesto en una situación verdaderamente precaria donde hemos perdido décadas de avance en México en materia de cáncer y en muchos otros frentes de manera que creo que eso es lo que tenemos que hacer hay que hay que defender la democracia y hay que ejercer la democracia exigiendo estos cambios Salomón hoy por hoy y también como miembro del consejo de tomate la pecho como son muchos de los participantes el día de hoy orgullosamente que hay que hacer incluso con la sociedad civil que hay que hacer sí gracias y miren ustedes que nos escuchan que frustrante como lo acaba de plantear el doctor Frank vaya porque cuando cuando tendríamos hoy en el que hay que hacer para pues por supuesto vamos a tener que seguir tratando de atender la pandemia corrigiendo la ruta hacer una verdadera estrategia logística y de operación para poder vacunar una vez que tengamos vacunas pero también vamos a tener que hacer un verdadero esfuerzo para pues ahora sí que para recuperar el tiempo perdido como decía Julio no son nada más los pacientes las pacientes con cáncer estamos hablando más de 450 mil cirugías no realizadas en este año estamos hablando que la mitad de las niñas y los niños que nacieron en este año no han sido vacunados no teníamos esos temas ya en nuestro país no teníamos problemas de sarampión no teníamos problemas de tuberculosis teníamos un sistema de salud que por más que han querido decir que estaba destruido pues en un sistema de salud que con todas sus fallas y con todos sus errores con sus limitaciones con su bajo presupuesto funcionaba pero pero hoy que tendríamos que estar platicando esto y qué hacemos para ese catch up qué hacemos para reforzar los programas de prevención de formación y educación para la detección temprana la detección oportuna para el cambio de hábitos qué hacemos para regresar la certeza financiera para que toda mexicana y todo mexicano sepa que cuando necesite una atención para su cáncer lo va a tener financiado hoy eso no existe cuando tendríamos que estar discutiendo esto digo que es muy frustrante porque nos lleva al primer punto que decía el doctor Frank pues tenemos que alzar la voz y tenemos que seguir exigiendo que todas estas cosas se planteen no estamos en la etapa de poder plantear cuál tiene que ser la ruta inmediata sino estamos en una etapa muy frustrante y lo dije ya tres veces en donde lo que tenemos que hacer es que nos escuchen un poquito un gobierno que le ha dado la espalda a la ciencia y al conocimiento que no escucha la pluralidad que su cerrazón al no escuchar es el primer es la primera barrera a vencer para poder pensar siquiera en lo inmediato poder resolver el tema de la gestión de la pandemia y poder resolver todo aquello que dejamos de hacer este año con el triple tsunami ahora bien para no quedar en esta en esta oscuridad yo digo si tenemos que pensar el futuro y lo tenemos que ir pensando porque pues hasta Trump llegó a su fin entonces si tenemos que pensar en la etapa en la etapa que sigue y como bien decía el doctor Frank necesitamos pensar en el sistema universal de salud que condiciones y que características como se diseña bien por donde empieza necesitamos hablar de una reforma fiscal para que eso sea factible porque necesitamos por lo menos un par de puntos más del producto interno bruto en inversión pública para poder pensar en que esto es posible y eso lo tenemos que ir preparando ya eso no va a llegar como se pretendía con el insabi y ser Dinamarca como decía también el doctor Frank pues de un día a otro nosotros invertimos en promedio 5 mil pesos por mexicano mexicano al año en salud Dinamarca invierte 110 mil pesos de ese digo los costos son diferentes pero de ese es más o menos el tamaño de nuestra brecha tenemos que ir hablando de eso tenemos que volcar nuestro sistema de un sistema curativo como fue contemplado como fue creado como muchos de los sistemas en el mundo a un sistema preventivo necesitamos enfocar muchísimos más de nuestros esfuerzos a no sólo cambiar los hábitos para reducir las probabilidades de cáncer sino también a la detección oportuna porque nuevamente estamos llegando muy tarde cuando se llega con los cánceres necesitamos seguir invirtiendo en investigación después de un año de ver cómo desde la aparición del nuevo virus en Wuhan China hoy ya se están aplicando vacunas la investigación médico-científica tendría que ser la brújula y tendría que ser la aspiración y nuestro país en lugar de estar en eso está invirtiendo cada vez menos en investigación médico-científica y lo tenemos que revertir y termino con esto necesitamos pensar en el futuro pero necesitamos hacerlo con las variables del futuro y trato de explicarme muchas veces pensamos el futuro como cuando llegue ese futuro todo va a seguir como lo tenemos hasta el día de hoy pensamos mañana que construir un nuevo aeropuerto con un estacionamiento gigantesco cuando ese aeropuerto abra ya no va a haber quien llegue con coches tripulados a ese aeropuerto bueno lo mismo en salud lo que viene en la próxima década en materia de salud y de atención a la salud está cambiando de manera exponencial y en ese sentido tenemos que tratar de ir previendo porque si para preparar a un oncólogo pediatra vamos a tardar 10 años pues tenemos que pensar si en 10 años lo que vamos a necesitar es la formación que hoy le podemos dar a esa doctora a ese doctor tenemos que ir pensando como la capacidad diagnóstica la medicina genómica la medicina este biónica la nanotecnología la capacidad de impresión en 3D la telemedicina la robótica como va a impactar a los sistemas de salud en el futuro y tenemos que ir previniendo ese sistema de salud futuro con las variables que van a aparecer en el futuro porque si no cuando lleguemos pues vamos a volver a quedar atrás muchas gracias feliz salomón bueno triplet tsunami muchas opciones muchos caminos para mejorar la situación quiero compartir con ustedes y con el público que nos han llegado muchos comentarios y entre ellos Lisset Alvarado nos escribe al seguro popular le faltaba mucho sin embargo se tenía una base y era funcional como dicen era un programa que se iba incrementando en todo sentido actualmente Insabi no tiene ni pies ni cabeza aún así las instituciones siguen funcionando como pueden creen ustedes que solo sigue funcionando por mera inercia de lo que fue el seguro popular María del Carmen López Hermenia en cuanto a la atención primaria a la salud renovada ¿cuál es el plan? Verónica Rocha Rodríguez es dramático que no hay medicamentos y las clínicas y hospitales dicen que hoy estudios de laboratorio ni de mastografías y otros sonidos hasta después de la pandemia ¿cómo vamos a hacer detección si no hay eso? Finalmente también menciono como población como podemos demandar el cambio como exigimos o que nos oigan para un cambio en lo que estamos presentando pues aprovecho solo para decir como Salomón mencionó aún con Trump hubo un cambio pero desde la sociedad civil como Tómate Lopecho como CIMAP seguramente Alejandra también estará de acuerdo y como Comezama vamos a trabajar con la evidencia para buscar el cambio con las palabras con las publicaciones con la investigación y con el apoyo que podemos dar los que están atendiendo a los pacientes y quiero casi termina nuestro tiempo vamos a pasar al otro panel pero quisiera darle primero a Salomón después a Julio un espacio para decir sus últimos mensajes para nuestro público en este Día Internacional del Cáncer en México Salomón por favor Muchas gracias Felicia pues bueno pues hoy hablemos de cáncer lo más importante para poder detectar y después curar el cáncer es hablar de él tenemos que entender que es una realidad a la que no vamos a poder escapar que la población está envejeciendo que las enfermedades crónicas no transmisibles están y estarán con nosotros y que es en nuestras manos en las que podemos reducir las posibilidades detectar con oportunidad y curarlo cuando se presente que podremos tratar la sobrevivencia y aquellos que fallezcan lo podrán hacer sin dolor y con dignidad para hacer todo ello tenemos que empezar hablando insisto hablando de cáncer porque uno de cada dos hombres vamos a padecer cáncer en México y una de cada tres mujeres van a padecer algún cáncer por ello pues más nos vale hablar de cáncer y empezar a poner realmente todos los esfuerzos necesarios que sea y que sirva este día mundial contra el cáncer para recordar que tenemos que hablar de ello tenemos que irnos preparando porque todos y todas estamos involucrados muchas gracias y que haya mucha salud gracias Salomón y gracias por todo lo que estás haciendo para los y las mexicanas y mexicanos y por tomatelo a pecho y por los que hemos padecido padecemos el cáncer Julio por favor quiero adquirirme a lo que acaba de señalar Salomón es muy importante defender los espacios de expresión libre oye está en México en riesgo no nada más la salud está en riesgo los enormes esfuerzos de muchas generaciones por construir un régimen democrático el ataque frontal a las instituciones de la sociedad civil que hemos visto un afán de descentralización del poder como no veíamos desde la época predemocrática de México el uso político de programas como es incluso la propia vacunación contra el COVID todo eso debe deben ser llamadas de atención a las y los ciudadanos a elevar nuestra voz a ejercer nuestros derechos como ciudadanos incluyendo el derecho a votar ahora en este año de elecciones y expresarnos entonces yo celebro que tengamos esta oportunidad del día de hoy el día mundial contra el cáncer para hablar del cáncer pero hablar también del contexto más amplio en el cual la lucha contra el cáncer se va a tener que dar y esa es la defensa de la voz de las y los ciudadanos en la búsqueda de los objetivos que más importan porque creo que todos los que estamos posiblemente en este webinario de alguna manera directa o indirectamente hemos sido tocados por el cáncer a todos nos unifica la búsqueda de la salud y utilizar ese elemento de humanidad común que es el enfrentar a una muerte segura si no hay un sistema de atención eficiente creo que ese debe ser el punto que nos unifique y no perder de vista que ese es el objetivo final de todo lo que estamos haciendo Julio Salomón muchísimas gracias Julio por ser mi pareja por acompañarme en lo que ha sido un viaje pues de ya más que una década desde mi diagnóstico el diagnóstico de nuestra familia con el cáncer de mama y por ser líder en este país en ya en los Estados Unidos y yo diría a nivel mundial de los hombres que defienden los derechos de las mujeres a la salud y en particular en cuanto al cáncer yo tengo el gran gusto de ya presentar a nuestro colega también miembro nuestro consejo de toma de lo pecho Héctor Valle Mesto es el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud organización donde hemos estado trabajando pues yo más que 25 años Julio aún más que eso fundado por nuestro gran líder que perdimos hace apenas unos meses el maestro Guillermo Soberón que nos ha dado un espacio para tantos incluyendo para toma de lo pecho para poder desarrollarnos para defender lo que es la evidencia la investigación para la salud de México y de hecho de la región y de todo el mundo entonces nos da realmente particular gusto y en honor al maestro Soberón el poder estar también trabajando con Fund Salud con Héctor Héctor es socio fundador entre muchas otras cosas de Innovo Salud fondo de inversión especializado en temas de salud ha sido miembro del consejo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de la Asociación Mexicana de Laboratorios de Investigación Farmacéutica del Grupo Americano de Laboratorios Farmacéuticos de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y de Opinión Público del ITSM de Campus Ciudad de México y además como mencioné actualmente presidente ejecutivo de Fund Salud su currículum empieza diciendo que es mexicano casado con dos hijos y que defiende y ha trabajado los derechos de la salud de México y de los y las mexicanos desde hace décadas nuevamente Héctor muchas gracias por todo el apoyo por darnos hogar siempre y paso te paso la palabra para nuestro segundo panel no al contrario Felicia muchísimas gracias un gusto saludarte por supuesto a ti a Julio a Salomón y al panel que voy a tener el gusto de encabezar con Rocío con Lisbeth con el doctor Peterson y un gusto también Ale verte por este medio lo mismo a Sonia y a Héctor Arreola entonces un gusto estar hoy con ustedes un día sin duda emblemático en materia de cáncer y que tenemos que trabajar todos porque al final recordemos que México es uno es tu México es mi México es nuestro México y tenemos que encontrar la manera de ir sumando unos con otros para resolver el gusto de este panel es hablar un poco de qué tareas tenemos pendientes la academia los investigadores lo que estamos haciendo también lo que estamos dejando de hacer y cuál es la tarea nuestra para adelante siempre en este tono propositivo de encontrarlos cómo sí y los cómo sumar voy a empezar presentando al doctor Peterson Alfonso estudió en el Instituto de Ciencias y es egresado de la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México su internado lo hizo en el hospital ABC en el Distrito Federal mientras su servicio social lo prestó en el Departamento de Enseñanza e Investigación Médica de la Secretaría de Salud de Asistencia Alfonso obtuvo la especialidad de Medicina Interna de la Universidad Nacional Autónoma de México y su tesis la realizó sobre diabetes aprobando el examen final de la especialidad con mención honorífica su experiencia laboral en el campo de la medicina comienza precisamente como enfermera en la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología y como médico adscrito en el Servicio de Medicina en Guadalajara ha sido jefe de Departamento de Atención Integral de la Salud fue también coordinador de los programas de Médico Amigo Cirujano Te Visita Red Médica en la Secretaría de Salud en donde también fue director de Jurisdicciones Sanitarias y más tarde director general de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales fue director general de Regiones Sanitarias y Hospitales de la Secretaría de Salud de Jalisco y presidente de la Junta Eletiva del Instituto Jaliciense de Asistencia Social hasta marzo de 2001 por dos periodos de 2001 a 2005 y después de 2009 a 2011 ocupó el cargo de Secretario de Salud del Estado de Jalisco en 2006 fue electo presidente municipal de Guadalajara por un periodo de tres años y de 2012 a 2014 fue secretario técnico del Consejo Nacional de Salud el doctor Peterson es miembro de diversas asociaciones médicas es miembro titular de la Asociación Médica Interna de México así como de la Sociedad Jaliciense de Medicina Interna como siempre un gusto verte y un lujo tenerte aquí con nosotros gracias doctor aprovecho de una vez y presento a la doctora Rocío Sainz Madrigal ella es docente en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica exsecretaria de Salud del país vecino y hermano Costa Rica María de Rocío Sainz política costarricense se ha desempeñado como ministra de Salud durante la administración que fue del 2002 al 2006 y como presidente ejecutiva de la caja costarricense del Seguro Social en el periodo que comprende 2014 a 2017 la doctora obtuvo su título en medicina de la Universidad de Costa Rica en 1996 y una maestría de salud pública de la Universidad La Salle precisamente en México entre otros cargos la doctora ha sido directora del área de salud de Vázquez de Coronado entre el año 1983 y 1990 ha sido coordinadora del campo de refugiados nicaragüenses durante ese mismo periodo miembro del consejo director de la organización Panamericana de la salud fue designada ministra de salud por el presidente Abel Pacheco entre 2002 y 2006 como mencioné antes además coordinadora del área social del gabinete entre 2004 y 2006 fue electa presidente ejecutiva por el doctor Luis Guillermo Solís para el periodo 2014-2018 es docente en medicina de la facultad de medicina de la universidad de Costa Rica coordinadora de políticas públicas del programa de salud trabajo y ambiente para América Central y además una reconocidísima consultora internacional bienvenida doctora un gusto tenerte con nosotros y por último presento a la doctora Lisbeth López investigadora del instituto nacional de salud pública la doctora López es química farmacéutica bióloga en tecnología de alimentos también de la universidad las hay también tiene una maestría en maestra de ciencias en epidemiología de la escuela de salud pública de México doctor en salud pública por la universidad de Yale y la doctora López Carrillo inició sus labores en la secretaría de salud en 1980 ha sido directora de investigación en desarrollo y salud del instituto nacional de salud pública donde actualmente funge como profesora investigadora su producción científica actual asciende a más de 120 artículos 3 libros 14 capítulos de libros y ha graduado alrededor de 40 alumnos de posgrado entre las distinciones que ha recibido se encuentra la beca de liderazgo que lo tomó la fundación McArthur el reconocimiento con la historia nacional nivel 3 por parte del sistema nacional de investigadores y además debemos de mencionar 15 premios de investigación epidemiológica nacionales y uno de corte internacional la doctora tiene múltiples aportaciones científicas que realmente nos ayudan a entender lo que está pasando en salud muy bienvenidos a todos y un gusto poder compartir el panel hoy con ustedes tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Nol al doctor Frank al maestro Chetorivsky y hablar un poco de cómo se encontraba la coyuntura y cuáles eran las impresiones y los sentimientos de lo que está pasando en materia de cáncer y me gustaría empezar en una primera ronda en donde le voy a pedir que arranque a la doctora Sainz y que nos cuente en primera instancia cómo lo cómo ve la coyuntura en este momento no en América Latina Centroamérica lo que está viviendo también ellos en Costa Rica y desde la academia que estamos estudiando y observando por favor doctora Sainz muy muy buenos días y muchas gracias muy honrada de estar en este panel y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la condición y situación de América Latina en estos momentos creo importante rescatar que previo a la pandemia la región de las Américas no estaba necesariamente en su mejor momento económico y que este en ese sentido no solamente el crecimiento y la distribución de los recursos presentaba retos importantes para los países de la región nuestra agencia latinoamericana económica la Cepal había establecido que estábamos en una situación que somos una región la más desigual de todo el mundo si bien es cierto no somos la más pobre somos la más desigual eso en sí mismo nos está lanzando un primer mensaje de que tenemos un problema en la distribución de los recursos hay algunas personas que y algunos grupos que tienen muchos recursos y hay muchas personas que no tienen recursos eso es muy importante para nuestros sistemas de salud porque además nuestros sistemas de salud fue también descrito por la Cepal como sistemas de salud altamente fragmentados y altamente segmentados eso quiere decir que no no tenemos una unos sistemas de salud que puedan lucirse a comparable con otros países que tienen su cobertura universal y garantizado el acceso integral a los servicios de salud por otro lado el otro aspecto que me gustaría mencionar antes de entrar al tema específicamente el cáncer es la situación de las mujeres en nuestra región nuestras mujeres proporcionalmente son más pobres que los hombres reciben menos ingresos que los hombres y están empleados mayoritariamente en la informalidad eso nos da un panorama y una coyuntura muy muy importante y además este viene el COVID y pareciera que de alguna manera ustedes lo vimos en la primera parte del panel de esta actividad como el COVID de alguna manera empieza a desplazar las prioridades que se tenían y esas prioridades y esas decisiones tienen efectos efectos algunos que podrían ser deseados no todos son aspectos no deseados pero dentro de los aspectos no deseados está ese cambio de las prioridades en las atenciones en salud y ese cambio de prioridades que focaliza prácticamente como única meta la atención del COVID tiene implicaciones para aquellas personas que estamos viendo los sistemas de salud como sistemas que deben de responder a las necesidades y problemas más frecuentes de la sociedad entonces en ese en ese sentido me parece que tenemos un gran reto como región de las Américas Centroamérica no escapa a esa situación y quiero focalizar en el tema de Centroamérica que además con una zona de altísima migración de migración propia centroamericana pero también de paso que viene de Sudamérica y que posteriormente pasará por México y caminados hacia Estados Unidos además en una conjuntura global en donde este se penalizó y se estigmatizó todo el tema de la población migrante al llegar a los Estados Unidos entonces realmente tenemos una una conjuntura muy compleja muy difícil muy difícil de abordar y en donde este si se postergan las decisiones y las prioridades obviamente nos tocará atender una factura bastante amplia y dificultosa una vez que pasemos este momento entrando al tema de la investigación puramente verdad que me parece que fue el tema que planteaste me parece muy importante el que la región de las Américas no solamente debe verse como un problema sino que como una región que tiene capacidades y tiene capacidades científicas tiene capacidades académicas y tiene la oportunidad de sumarse a esta innovación global para responder no solamente al COVID sino dar una respuesta en salud que fortalezca las capacidades que ya tiene y obviamente trascender este momento de coyuntura lo dejo ahí para la siguiente la siguiente intervención y entramos en detalle posteriormente muchísimas gracias doctora sin duda entre los planteamientos hechos hay uno que ha sido trabajado ampliamente en la fundación de la mano precisamente del consejo promotor de competitividad y universalidad y lo decía la doctora es la materia de brecha a lo mejor yo no tal cual y hablábamos de las brechas en materia de salud cuando hoy vemos la pandemia una de las grandes preocupaciones que resaltamos desde la fundación es estamos de cara a una brecha de salud muy evidente ya que para completar el modelo de salud deberíamos de tener realmente al personal de salud en tiempo y forma deberíamos tener infraestructura médica en tiempo y forma y deberíamos de tener los medicamentos los dispositivos el material diagnóstico en tiempo y forma históricamente no lo hemos tenido se nos complica viene la pandemia y esa brecha se hace mucho más grande hoy cuando pensamos en el futuro nos preocupa mucho en la fundación tres brechas la brecha de salud la brecha de educación y la brecha económica tres brechas que hay que ver cómo las vamos a trabajar y cómo las vamos a cerrar porque si no no estaremos cumpliendo y doctora López me gustaría mucho escuchar tu visión cómo lo ves creo que pocas personas como tú con esta formación académica intensa para darnos tu opinión me encantaría escuchar cómo lo sientes y cómo lo es y enfocar también en materia de cáncer que es lo que hoy nos junta para hablar del tema por favor y muchas gracias y muy buenos días a todos me escuchan bien perfectamente un placer de verdad poder darme opinión y agradezco la oportunidad mira yo quisiera como retomar rápidamente lo que ha pasado desde el 2018 a la fecha en términos de de la situación académica no solo de investigación sino también de formación de recursos humanos antes de la pandemia no estábamos tal vez en el mejor momento científico en México principalmente por el problema del financiamiento nunca ha sido suficiente el financiamiento para avanzar al ritmo que pudiéramos porque tenemos la la el capital humano pero evidentemente a raíz de la pandemia esto vino un detrimento tremendo muchos de los laboratorios en donde se estaba llevando investigación tuvieron que cerrar se pausaron se dejaron de recibir materiales reactivos las importaciones pararon también algunos de los investigadores que estaban teniendo protocolos activos tuvieron que migrar a otros temas de investigación relacionados con el COVID por la misma urgencia y finalmente el financiamiento en general se vio afectadísimo dentro de toda esta situación lo que hay que rescatar de la pandemia es que a nivel de la sociedad civil hay un giro y una apreciación mucho mayor de la necesidad de hacer investigación en ese sentido creo que como sociedad estamos reconociendo que sin investigación el país no crece otra parte que sufrió fue la formación de recursos humanos las maestrías y doctorados que tenemos este año están totalmente impactadas sobre todo las maestrías más clínicas y que conllevan formación de actividades en campo porque obviamente ya no se puede salir no se pueden entrevistar a las personas no hay forma de hacer el día a día en los laboratorios esas maestrías más básicas tuvieron que girar al modalidad virtual como lo está haciendo la ciencia entonces si teníamos brechas para generar conocimiento antes de la pandemia ahora las tenemos más y esas brechas se están haciendo más profundas y sobre todo la falta repito de financiamiento nos va a traer una serie de rezagos tremendos para cuando podamos dar un poco la luz con la pandemia entonces tenemos un reto muy importante no solo como país sino como región en Latinoamérica de hacer alianzas alianzas con otros países de manera virtual aprovechar todos los medios posibles que tenemos en este momento para rescatar la información disponible que no requiera que no conlleve la demanda de recursos de laboratorio me refiero a análisis de datos secundarios análisis de información que tenemos a la mano y ponerla a disposición de la sociedad para empoderarla y hacer que por lo menos la evidencia nos ayude a avanzar en esta problemática muchísimas gracias doctora me gustaría mucho en el mismo tono en lo que comentabas que nos comenta el doctor Peterson cómo ves desde la vicerrectoría en la Universidad Autónoma de Guadalajara cómo vemos estas brechas en materia de investigación en materia de educación y lo que deberíamos de hacer cómo lo sientes cómo lo ves doctor muchas gracias Héctor y muy buenos días a todos bueno yo creo que algo que no podemos dejar de reconocer es que las brechas en el tema de la salud pública pues han sido históricas independientemente de las dificultades muy claramente explicadas en el foro anterior donde pues expertos en salud nos dejaron ver de manera muy específica los grandes retos que hoy estamos viendo en México me parece también importante mencionar que esas brechas pues no solamente se limitan a lo que estamos viviendo por los temas de la redistribución de los financiamientos que han sido ampliamente mencionados sino también lo que históricamente en salud pública hemos tenido que enfrentar pues como son la ruralización de alguna parte de la población la centralización necesaria de los servicios para lograr un mejor rendimiento de los recursos invertidos por supuesto las dificultades que en muchas ocasiones tenemos para llevar a cabo la prestación de servicios sobre todo de alta especialidad como los que requieren cáncer y de muy particularmente con enfoque diagnóstico y de confirmación de sospechas en diferentes poblaciones todos sabemos que para fines prácticos este tipo de servicios están pues prácticamente consolidados en las zonas metropolitanas y de esta manera pues los mecanismos de referencia y contrarreferencia que tanto usan en salud pública pues son precisamente la alternativa mediante la cual podemos atender este tipo de cosas por supuesto estas brechas históricas se suman ahora a estas brechas que hemos venido mencionando y que de manera muy clara fueron explicadas por lo cuanto no lo voy a repetir sin embargo el tema del COVID el análisis que hemos hecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara es que nos hemos enfrentado a brechas complementarias que si bien ya fueron mencionadas de alguna manera me gustaría retomarlas un poco primero ha habido una afectación muy importante en todo lo que tiene que ver con los servicios de primer nivel de atención una parte de esto como consecuencia de que la población se siente insegura acudir a las unidades de salud ante la posibilidad de que puedan ser ahí los mecanismos de contagio pero otra parte muy importante también como ya se ha dicho ha sido como consecuencia el redireccionamiento que se ha hecho de los recursos y del personal de salud se ha venido muy bien que una gran cantidad de personas que anteriormente estaban asignadas en unidades de medicina familiar o de primer nivel de atención han tenido que ser redireccionadas para tomar otro tipo de responsabilidades precisamente para la atención de la pandemia pero hay algo más que no debemos olvidar el sector salud ha sido un sector terriblemente afectado por la pandemia en lo que se refiere a su personal no solo por la cantidad de personas que lamentablemente se han afectado e incluso han fallecido sino también por la gran cantidad de personas que por tener factores de riesgo han sido prácticamente reubicadas fuera de las unidades de salud lo que obviamente ha disminuido considerablemente la capacidad de respuesta de estas y pues ha requerido la necesidad de llevar a cabo un replanteamiento de la relación de los servicios de una manera pues con toda franqueza muy informal con una planeación muy limitada como consecuencia en parte pues la alta demanda de servicios y por otro lado por supuesto como consecuencia de una visión muy cortoplacista en la toma de decisiones y algo que no podemos dejar de considerar también pues ha sido el fenómeno caracterizado por la reconversión hospitalaria y de los servicios que estos prestan todos hemos sido conscientes de que una parte muy importante de las medidas que ha atendido el gobierno en general para llevar a cabo la atención de la pandemia ha estado enfocado a que áreas de servicios históricamente ubicadas para atención de otro tipo de enfermedades se han tenido que reconvertir para la atención de COVID lo que ha hecho que obviamente una gran cantidad de enfermedades generales incluyendo obviamente el cáncer pues hayan pasado por decir de alguna manera segundo plano los mecanismos de atención se hayan limitado las estrategias de diagnóstico en complemento en diagnóstica estén aún más disminuidas y esto pues ha traído como consecuencia como ya vimos en las gráficas que Felicia nos hizo representarnos al principio pues una disminución muy importante en la capacidad de resurrección y particularmente de captación de enfermos de tal manera que yo creo que el reto que estamos viviendo ahorita es un reto que tiene sin duda antecedentes muy históricos de inequidad en los procesos de diagnóstico atención de enfermedades por supuesto un proceso que ante una planeación inadecuada ha traído un desfinanciamiento progresivo del sector salud porque si bien como ya se mencionó durante esta administración se han tomado decisiones que han impactado mucho en la salud pues hay que recordar que en México el presupuesto a la salud se ha venido disminuyendo en cifras reales desde hace ya más de cuatro años o sea incluso antes de que iniciara la actual administración lo cual obviamente pues ha impactado en los diferentes programas secciones que realizan estas dependencias muchas gracias al contrario muchísimas gracias doctor Pedro sin duda lo decías bien es un tema de subinversión histórica donde los últimos dos años del gobierno anterior la hubo donde los dos primeros de este también la hubo y entonces estamos en una coyuntura metidos no sencillo la tarea para ustedes y para mí como en think tanks como investigadores como gente dedicada a materia de educación nos corresponde ver hacia adelante y nos corresponde hacernos la tarea de decir qué tenemos que hacer para ayudar a cerrar esas brechas en las siguientes quisiera yo decir horas no magnitud del problema pero sí siendo conscientes en las siguientes semanas meses años será tarea de nosotros el hacer eso de que la doctora Sáenz la doctora López el doctor Petres nosotros en la fundación trabajemos de manera conjunta con tómatelo a pecho y con otras instituciones como la de Ale también para cerrar esas brechas me gustaría enfocar estos últimos minutos para un modelo de hacernos una tarea y hacernos un compromiso ¿qué hacemos? doctora Sáenz doctora López doctor Pettersen nos toca a nosotros sumar nos toca a nosotros encontrar cómo sacamos esto adelante y cuáles son los programas a ser realidad y yo les pediría que lo que hablemos acá se nos convierta en un plan de ruta y que realmente esto lo hagamos que no quede en una frase de un webinario más sino que quede en un compromiso de que lo que cada uno de ustedes diga yo diga reportemos avances a tómatelo a pecho al grupo aquí a Ale de cima que sea juez de verlo y decir que realmente lo dijimos y lo le voy a pedir primero a la doctora Sáenz que arranque con los compromisos para que los demás vean el tono de los mismos y los que nos toca hacer bueno muchas gracias no sé si será posible compartir la pantalla para presentar una lámina sí claro a ver si es posible no sé si ven una lámina de powerpoint está atrás hay que señalarla del lado derecho y ahí está perfecto ahí la vemos ok perfecto bueno tal vez a mí me parecería muy importante poder compartir con ustedes este programa de navegación de pacientes tenemos que hacer muchas cosas pero dentro de los aspectos que tenemos que hacer es mejorar la atención de las personas que hoy tienen cáncer y yo creo que efectivamente para poder fortalecer los sistemas de salud tenemos que construir evidencia y que esa evidencia vaya dirigida para el proceso de toma de decisiones que tiene un impacto directo en la calidad de atención de las personas aquí yo quiero mostrarles los datos que se han construido entre el 2017 y el 2020 ustedes saben que Costa Rica es un país pequeño pero tenemos datos de seguimiento de 6049 pacientes a las cuales se les han dado 55 mil seguimientos y 10 mil acompañamientos es decir que se les ha acompañado en su paso por los sistemas de salud por los hospitales por los centros de salud y además ahora ya recibimos llamadas de las pacientes al lado derecho vemos un poquito la caracterización de las pacientes y entonces vemos que el 94% son costarricenses 4% son nicaragüenses la mayoría son del área metropolitana 38% de las pacientes reportan tener un aseguramiento familiar y aquí quiero recordar que en el caso de Costa Rica nosotros tenemos un sistema de salud basado en seguridad social y por lo tanto la categoría de aseguramiento es sumamente importante 27% eso implica el aseguramiento familiar es que es asegurado por una persona que tiene trabajo directo 4% tiene primaria no quiero entrar como al detalle general pero lo que quiero decirles es que es muy importante el poder construir evidencias desarrollar programas que impacten directamente la calidad y obviamente la sobrevida de las pacientes y que aquí tenemos el programa de navegación de pacientes y que me gustaría que pudiéramos compartir esta experiencia en esta relación que estamos estableciendo el día de hoy aquí del cual me siento sumamente honrada de poderlo hacer la siguiente lámina que quiero mencionar nada más es que dentro del proyecto se identificaron algunas barreras que fueron que han surgido a raíz del COVID y en eso es muy importante y no hay que descartar y atender esa necesidad que tienen las pacientes el temor de asistir a los centros de establecimientos a los establecimientos de salud por temor al virus la situación económica que se ha visto afectada a las familias la ubicación geográfica la ausencia de redes de apoyo pero al lado de esta identificación de las barreras tenemos una gestión de las inequidades entonces ahí también es un trabajo no solamente de atender y caracterizar a la población sino de construir las evidencias y hacer la gestión con las personas y por último pero no menos importante decirle que este trabajo de navegación de pacientes se hace entre una vinculación entre la academia la seguridad social que es la entidad prestadora de servicios de salud en Costa Rica y las ONGs son 8 ONGs que trabajan en cada uno de los hospitales tenemos en este momento 85 navegadoras voluntarias activas que son las que hacen el trabajo y nosotros los guiamos a través de las promotoras de la salud entonces esta es como una pincelada del programa pero me parece que el poder compartir y entrar en detalle del programa de navegación de pacientes en esta etapa y en esta alianza sería muy importante muchísimas gracias doctora Sáenz sin duda está clara o sea la propuesta que viene tuya y que está clarísima es trabajemos y sigamos ahondando en materia de navegación de pacientes que nos va a permitir estudiar mejor los diferentes fenómenos y las diferentes coyunturas en materia de cáncer en general y que eso se convierta en un ámbito de la discusión de este grupo de los aprendizajes y a partir de ahí las recomendaciones de política pública en nuestros países en América Latina muchísimas gracias doctora por favor doctora Lisbeth López adelante pues este a mí se me ocurre que que podríamos aprovechar este tiempo y el home office y todo lo que estamos viviendo y acostumbrándonos al uso de las computadoras y utilizar este y avanzar más bien en la traducción de la evidencia que ya hay hacia la población hay hay mucha evidencia que se queda en artículos científicos que difícilmente son digeribles para el público en general creo que este es un momento una oportunidad de oro estos próximos meses para concentrarnos en cómo traducir esa evidencia y hacerla llegar tenemos un modelo que vamos a probar con ustedes con FUNSalud y escogimos el tema de cáncer de mama en particular y lo que vamos a tratar de hacer es cápsulas muy muy sencillas de cómo prevenir el cáncer de mama desde el momento desde hablar de cómo ayuda la lactancia qué tipo de ejercicio qué dieta sí que no cómo influye o no el tabaquismo cápsulas muy cortas que pueden subirse a cualquier medio masivo y que están basadas en una revisión sistemática rigurosa en evidencia científica ese modelo de funcionar a mí me encantaría poderlo llevar a otros países de la región compartirlo con ONG y sería en los próximos meses que se probaría y podría quedar aquí como un compromiso de probarlo evaluarlo y ampliarlo y además si funciona se podría hacer para otras enfermedades de alguna manera se estaba haciendo este tipo de modelo el doctor Drucker que en paz descanse llegó a tener un programa de radio muy muy importante en el que hacía traducciones de los experimentos científicos más complejos de entender de una forma clara para que la la gente los los asuma los se comprometa los tenga en en a la mano esa información entonces podríamos hacerlo ahorita tenemos los medios y este y bueno la voluntad no buenísimo me encanta la propuesta Isbeth debo decir que uno de los aprendizajes interesantes que hemos tenido hice hicimos recientemente la fundación estudio específicamente que tenía que ver con diabetes y ahí los pacientes el quédate en casa el miedo y tal arrojó problemas grandes de salud problemas grandes porque la gente en esa mezcla de mensaje difícil de entender dejó de ir por completo a ver al médico y dejó incluso de ir por su medicamento y lo que estamos viendo cuando hacemos el análisis detallado es que evidentemente la supervivencia de pacientes con diabetes a pacientes que no tenían diabetes ha sido mucho peor claro si no hay acceso al médico a la infraestructura y a los medicamentos evidentemente el resultado el outcome no puede ser bueno me encanta la propuesta y trabajemos en esa ruta creo que es muy muy interesante y la tomamos a la investigación realmente a la comunicación con la comunidad muchísimas gracias doctor Peterson la propuesta de la Universidad Autónoma de Guadalajara venga Héctor yo tomo un poco tu comentario que si es respecto a la responsabilidad que tenemos todos de tratar de sumar en ese sentido y de buscar alternativas de solución para que podamos salir de esta crisis sanitaria y epidemiológica que realmente tanta preocupación y dolor ha generado yo quisiera hacer tres comentarios el primero sin duda yo creo que los momentos como estos no son para hacer acciones que en un momento determinado tengan impactos completamente diferentes en cuanto a los mecanismos de operación en pocas palabras lo que quiero decir es si bien el gobierno federal le ha apostado mucho al sector público para el tratamiento de la pandemia y muy particularmente para las enfermedades que históricamente hemos tratado de venir solucionando pues la verdad es que hay que reconocer que el sector salud en México es mucho más amplio que el sector público y el sector privado tiene una particular importancia desde hace muchísimos años y yo creo que tiene mucho que aportar entonces la primera cosa que yo insistiría es veamos que el sector salud es mucho más que el sector público y aprovechemos las fortalezas del sector privado para atender esta contingencia que de alguna manera requiere como tú claramente lo decías que todos nos sumemos la segunda uno de los mecanismos más claros que tenemos es que necesitamos llevar a cabo un fortalecimiento del presupuesto en salud para poder atender las diferentes necesidades pero muy particularmente la de la vacuna bueno pues una parte muy importante de poder contribuir a que el recurso del sector público rinda más por decirlo de alguna manera es disminuyendo la demanda y aquí es donde el sector privado creo que puede involucrarse de manera muy directa para disminuir la demanda de aquellas personas que pudiendo pagar sus servicios siguen haciendo uso de los recursos públicos a través de las secciones públicas en ese sentido yo sí sería muy enfático en ese aspecto y por último como tercer tema creo que algo que tenemos que reconocer es que para el gobierno federal ha sido verdaderamente complicado el tema de las vacunas no solamente desde el punto de vista del financiamiento sino también aparentemente desde el punto de vista de la gestión la pequeña puerta que abrió el presidente recientemente en torno a la posibilidad de que el sector privado se sumara a la estrategia es una puerta que todavía deja muchas dudas que no permite todavía hacer una planeación adecuada que no ha permitido que el sector privado se involucre directamente en eso pero que creo que al final del camino representa una luz una oportunidad sobre todo insisto para poder buscar financiamientos complementarios que permitan cumplir con nuestro objetivo sin que necesariamente sea el recurso público el único utilizado para este fin muchas gracias muchísimas gracias doctor Peterson creo que está clarísimo el mensaje de que sin duda el sector privado tiene mucho que agregar lo hemos hecho digamos a lo largo de la pandemia en el acuerdo público privado de hospitales que hoy está vigente estamos trabajando en esa ruta como bien lo dice se ha buscado los espacios para que el sector privado trabaje más de cerca en materia de vacunación en dos posibles vertientes uno en la aplicación de las vacunas en los hospitales públicos en los consultorios en los hospitales privados perdón en los consultorios adyacentes a farmacia a través de los médicos de las empresas y una segunda ruta es el que abiertamente el sector privado contribuya comprando vacuna con autorización del gobierno para después poderla importar traerla a México y después aplicarla y mientras estamos aquí discutiendo sigue en pie federal me ha tocado participar en la misma espero que realmente logremos logremos encontrar en los siguientes días ese ejercicio porque al final lo que todos queremos y todos entendemos es que todo el tema de COVID tiene dos vertientes la vertiente salud y la vertiente económica y nos surge resolver la vertiente salud pero también acelerar la reactivación económica que es un tema fundamental entonces nos quedamos tres tareas tres tareas Felicia que estaremos trabajando como grupo y reportando una primera que tiene que ver con navegación de pacientes lo que aprendemos y compartiremos uno segundo que tiene que ver con cómo pasamos de la investigación digamos más del ámbito de los grandes conocedores y la traducimos a la comunidad para que eso tenga un impacto positivo en cerrar la brecha de acceso a la salud y una tercera seguir encontrando los espacios para esa participación público-privada y que se entienda que el sistema de salud es uno es el sistema que incluye lo público y lo privado y que no lo sigamos viendo de manera separada con eso yo les quiero agradecer a los tres doctora López doctor Peterson ha sido un gusto participar y ayudar en moderar esto y en asumir a nombre de nosotros cuatro los compromisos que nos corresponden así que muchísimas gracias doctora Nol y estamos siempre aquí dispuestos un gusto seguir viendo a mi querido amigo el maestro Chertorivs que hay pendiente siempre así que un fuerte abrazo gracias Ale y saludos a los demás que sé por ahí nos acompañan gracias Kendri también un gusto verte por acá y muy buenos días y le devuelvo la palabra a la doctora Nol Héctor muchísimas gracias de verdad tenemos un consejo de lujo en tomate el pecho agradezco de alma y de corazón y de pecho literalmente a Rocío a Lisbeth y Alfonso quienes han estado conmigo y con nosotros en esta lucha pues desde el principio desde literalmente el diagnóstico así que muchísimas gracias a todos y Héctor por tu liderazgo en FunSalud y por siempre darnos albergue embojarnos y apoyarnos me toca también compartir nuevamente con ustedes que pueden seguir mandando comentarios vía el chat decirles que estamos en vivo en Facebook que la grabación va a estar en la página de tomate del pecho y también lo pueden acceder pronto desde la Universidad de Miami entre los excelentes comentarios uno de una gran amiga de la Fundación Mexicana para la Salud de Carmen Cabezut que nos acuerda la importancia de compartir esta información con los diputados y senadores algo que seguramente vamos a seguir haciendo y vi ya el thumbs up de Kenji para poder entrar en la última parte de esta discusión que es de nuestros colegas y líderes de la sociedad civil mexicana cuando tenemos este gran desafío de un triple tsunami pues siempre el cáncer es un desafío para nosotros pero ya como señaló Salomón tenemos este triple tsunami y les recuerdo que el lema que nos puso este año la UICC es yo soy y voy a seguir luchando por un mundo sin el cáncer yo puedo decir de parte de los tres de nosotros como grupo que vamos a seguir luchando por un mundo sin cáncer me da un enorme gusto como ya mencioné el poder formar parte de Kome-sama el contar con la dedicación y el liderazgo de Alejandra encima y también ya de poder estar con Kenji quien ya es miembro por parte de México del Consejo Mundial de la UICC felicidades apenas pasó este el año pasado me da muchísimo gusto México ha sido un líder en la UICC tuve el honor de estar ahí también en este consejo un par de años y realmente me parece muy importante el contar con la voz de México la voz de los que trabajan con los niños con cáncer y pues estar allá y el día de hoy que es el día mundial internacional que empuja la UICC pues nos toca estar con nuestro representante y también con Alejandra que es la que lidera este grupo que somos el de Kome-sama hemos escuchado de líderes de la política pública académicos también varios líderes de sistemas de salud líderes de universidades en México y en Estados Unidos y ya nos toca escuchar como mencioné de la sociedad civil quisiera primero pasar la palabra a ti Alejandra Ale como te dicen todos para poder compartir un poco con nosotros tu visión reflexiones y también el hacia donde muchas gracias muchas gracias Felicia gracias por la introducción es para mí un placer realmente tener la oportunidad hoy de formar parte de este seminario y agradezco mucho a todos los ponentes por compartir esta información y datos tan tan valiosos además de una muy respetada visión sobre un problema que nos deja sin duda pensando en cuáles van a ser los pasos que como individuos o como organizaciones debemos de tomar en los próximos meses esta pandemia nos descolocó profundamente a todos nadie se imaginaba que algo de estas proporciones podría ocurrir nos robó creo absolutamente todas las certezas nos recordó lo vulnerables que somos también como especies al enfrentarnos a tremendos retos afectó creo yo todas las economías sin importar lo estables o inestables que estuvieran afectó de manera grande la forma de trabajar de relacionarnos la forma en que interactuamos realmente como funcionamos y aún nos sigue probando nos obliga ahora no solamente a adaptarnos sino creo también a aprender a vivir en este cambio no en un cambio continuo y nos está forzando a repensarlo absolutamente todo y muchas veces hasta reinventarnos aún cuando ha sido muy difícil para todos sin duda creo que no lo ha sido equitativamente se usa una analogía últimamente de encontrarnos en un mar revuelto muy turbio lo cual es definitivamente muy acertado pero creo que ciertamente hay quienes han navegado este mar de diferente forma hay quienes lo han hecho en un yate hay quienes lo han hecho en una lancha y hay desgraciadamente muchos los más los que se han apenas sujetado de una tabla en esta navegación lamentablemente como en muchísimos otros ámbitos pues son estos últimos los más desprotegidos económicamente siempre son los más vulnerables son los enfermos las mujeres que viven con cáncer o de hecho con cualquier otra enfermedad crónico degenerativa y hoy día es en nombre de todos ellos que me dirijo que me dirijo a ustedes con estas palabras antes de la pandemia ya diversos grupos de la sociedad civil habíamos levantado la voz en repetidas ocasiones para denunciar las deficiencias del sistema de salud pública esas deficiencias que se nos presentaban de cara desde hace ya casi 20 años hemos sido también voceras de las pacientes de viva voz de cáncer de mama en México al exigir mejores prácticas de cuidado de atención oportuna de calidad por supuesto de abasto de medicamentos y también de la inclusión de tratamientos de excelencia en esa cartera de servicios que ofrecían estas carencias en los servicios médicos pues no son un problema nuevo como se ha venido discutiendo el día de hoy son de hecho un problema ya de muchos años un problema antiguo que claramente se ha agudizado en este año con la pandemia la desaparición del seguro popular y la falta de certezas del insabi pues dejó al desabrigo a muchísimas mujeres que no saben ahora dónde atenderse no saben ni siquiera dónde recurrir instituciones muy muy importantes en el país con una gran trayectoria de profesionalismo pues están rebasadas rebasadas y no están pudiendo dar el servicio que habitualmente ellos ofrecían los hospitales públicos los hospitales privados que antes daban una asistencia a través del seguro popular pues ahora no están pudiendo ofrecerla y bueno con ello las pacientes que se trataban en estas instituciones pues han quedado completamente desamparadas el gobierno nos ha prometido gratuidad en los servicios médicos lo ha anunciado por todo lo alto pero lo cierto es que hoy las mujeres con cáncer de mama y eso lo digo porque tenemos contacto directo con muchísimas pacientes todos los días no tienen acceso a consultas no tienen acceso a estudios de diagnóstico tampoco a tratamientos incluso se ha dejado y esto es terrible de entregar recetas médicas por parte de las instituciones médicas en un esfuerzo para no dejar rastro del desabasto de medicamentos que hay en el sistema y que tanto niega niegan las autoridades en este seminario hemos escuchado a todos ustedes expertos hablar de sus perspectivas de la situación en la que nos encontramos de frente a esta pandemia y el impacto tan tan fuerte y repentino pues evidenció lo mal parados lo mal pésimamente mal preparados que estamos para enfrentar una crisis y agravó claramente la gestión del sistema de salud en el país la cual de hecho pues no me atrevería a calificar como buena seguimos sin ver una estrategia sólida por parte de las autoridades que permita restablecer ese acceso equitativo que tanto buscamos a los servicios de salud en todos los sistemas de atención el cáncer no puede esperar se ha dicho por todos lados él no puede esperar a que esta crisis pase las mujeres no tienen tiempo para ser pacientes porque sus vidas están de por medio entonces no se pueden permitir esperar un solo día más para recibir ese tratamiento que tanto necesitan el abandono en el que hemos dejado en el que se ha dejado a estas personas con cáncer de mama pues va a ser como se ha mencionado que evidentemente aumente la tasa de mortalidad en los próximos meses y es terrible pensar que muchas de esas muertes se hubieran podido evitar si las personas hubieran sido tratadas y con la calidad evidentemente que se merecen no podemos y no vamos a dejar de insistir en que la atención del cáncer debe ser una prioridad incluso en esta época de COVID no es un tema que se va a separar de la pandemia tenemos que tener la capacidad de ver estas dos vertientes de una forma paralela desde Comezama hacemos un llamado a las autoridades un llamado a las autoridades para que se revise la estrategia de abordaje de la pandemia y que ya sin demora sin más espera podamos ver a la brevedad que se tomen las medidas necesarias para atender las miles de mujeres las que todavía viven quiero decir con cáncer en nuestro país proponemos concretamente que se haga una campaña de comunicación una campaña clara con mensajes de prevención únicos para que esta comunidad de mujeres y hombres con cáncer sean tratados sean atendidos y que sea una campaña que además sea adoptada por todos los niveles de gobierno exigimos también que las mujeres con cáncer de mamá y todos aquellos que viven con otra enfermedad crónica tengan acceso a tratamientos en tiempo y en forma por otra parte demandamos también que se nos hable con claridad en lo que se refiere a la operación de los servicios públicos de salud es increíble que se nos siga diciendo día con día que el sistema de salud nacional no ha sido en ningún momento rebasado a causa de la pandemia es creo inaudito que además al cuestionarlo o al evidenciarlo como lo hizo en días recientes Enrique Grau el rector de la UNAM y de hecho como lo hacemos también todas las organizaciones de la sociedad civil todos los días esto se nos niegue lo tenemos enfrente lo vemos todos los días no es posible que se nos niegue al mismo tiempo también hay que reconocer los pasos que sí se dan creo ¿no? o sea estamos muy contentas de constatar que se haya considerado en la estrategia de vacunación contra el COVID bueno las personas con comorbilidades garantizando así la protección ante el virus de los pacientes con cáncer bueno son en prioridad son el tercer nivel pero de todas formas estamos muy contentas que se hayan que se hayan considerado esto en teoría tendría que pasar pues antes del término del primer semestre del año lo cual bueno estaremos muy atentas para que así se haga y ojalá que no se quede nada más en un concepto más en un documento oficial que no se implemente desde los inicios de Fundación CIMA hace aproximadamente 19 años nosotros dijimos siempre que queríamos abordar el tema del cáncer de mama desde su raíz queríamos atacarlo atacarlo desde abajo queríamos influir en la sociedad desde un cambio en la conciencia y la responsabilidad de cada una de las personas y no nada más a través de la donación de algún que otro estudio de mastografías de ultrasonidos los cuales por supuesto ayudarían sin duda pero no iban a crear el cambio que estábamos buscando quisimos que este giro se diera desde la estructura social desde adentro desde el corazón y desde la corresponsabilidad civil de todos lo mismo exactamente eso es lo que pedimos ahora del sistema de salud nosotros exhortamos a las autoridades a que se repiense la estructura del sistema se ha comentado mucho y realmente creemos que esta es la solución y que se repiense también la forma de financiamiento del sistema con ello podremos hacer los cambios que se permitan para convertirlo en un esqueleto robusto realmente en una estructura fuerte que tenga la capacidad de atender a todos los mexicanos la sociedad civil en este caso muy particular las 31 organizaciones miembro de Comezama nos involucramos siempre en la medida de lo posible pero la procuración de la salud de todos los mexicanos pues es un compromiso del estado y debe ser su prioridad no puede haber bienestar si no se garantiza el ejercicio de la salud Héctor tú preguntabas bueno ¿qué hacemos? ¿no? yo aquí Alejandra de Sima me comprometo en nombre de la Fundación Sima y por supuesto de todos los otros miembros de Comezama a continuar con las acciones que hemos llevado con mucho éxito las acciones inmediatas por ejemplo quiero hablar de los amparos que hemos hecho para que las mujeres reciban sus medicamentos con mucho éxito pero también esas acciones ya de fondo para que se provoquen estos cambios que todos buscamos y que son tan necesarios en nuestro sistema de salud todos ustedes cuentan con la fuerza de nuestra coalición para desarrollar la evidencia como mencionaba la doctora Lisbeth y para impulsar cualquier actividad que trabaje en el sentido de los puntos que se han discutido el día de hoy muchísimas gracias Alejandra muchas gracias es un honor el poder colaborar contigo encima y contar con Comezama que son pocos los países que pueden hablar de tener una red de más de 30 ONGs de realmente de una sociedad civil que trabaja y colabora para lograr el bien de todos y todas los que habitan su país hombres mujeres niños y también que contribuya a lo que es el conocimiento a nivel regional mundial con eso dio Kenji por favor el mensaje tanto de Warriors pero también de la UICC por supuesto muchísimas gracias muy buenos días a todas a todos en esta fecha tan especial de conmemoración del día mundial contra el cáncer una fecha que nos llama a la acción a continuar la acción te agradezco enormemente la invitación para participar en este seminario virtual amiga doctora Felicia Nol agradezco también por supuesto y felicito las participaciones de cada una de las ponentes y ponentes que previamente dieron su explicación y por supuesto a nuestra querida y muy amiga y aliada Alejandra de Cima a nuestro amigo Héctor Valle Alfonso Petersen hoy el día mundial contra el cáncer es un movimiento global liderado por la UICC para reunir a la comunidad internacional contra el cáncer líderes gubernamentales tomadores de decisiones medios de comunicación y hace un llamado a la sociedad general para unirse en esta misma lucha y campo de control del cáncer cada 4 de febrero ¿cuál es el objetivo? el objetivo es conmemorar el día pero crear conciencia mejorar la educación combatir el estigma inspirar acciones para reducir el impacto del cáncer a nivel global que enfrentan 19 millones de personas alrededor del mundo como bien lo han expuesto anteriormente la comunidad que trabaja trabajamos en la arena del control del cáncer nos hemos enfrentado a desafíos sin precedentes en los últimos 12 meses todas las organizaciones como bien se ha comentado tanto las organizaciones como las personas en el mundo nos hemos adaptado e innovado para mantener el progreso en la atención del cáncer y de esta manera continuar brindando servicios que aporten a salvar vidas la pandemia COVID-19 que es el objeto en conjunto con el cáncer de este seminario virtual tal como cada uno de los panelistas lo ha confirmado es una crisis de salud global que ha revelado considerables debilidades en los sistemas de salud en los sistemas de salud pública y ha causado graves trastornos a las organizaciones que trabajamos en el espacio del cáncer y nuestra capacidad para prestar servicios sin embargo también ha demostrado por otro lado la considerable capacidad de recuperación que tenemos y la energía el entusiasmo la empatía la convicción de las personas y las organizaciones a medida que nos hemos adaptado e innovado para superar estos desafíos a través de la red social la red global que tenemos en la UICC de más de 1200 miembros en donde tanto Tómatelo a Pecho como Fundación CIMA Cancer Warriors de México y tantas organizaciones de nuestro país Latinoamérica y en el mundo somos miembros y socios la UICC está en una posición única para dar voz a estas organizaciones en todo el mundo mientras enfrentamos este doble desafío del cáncer y COVID-19 la UICC para poner un poco en contexto de las acciones que ha realizado llevó a cabo una encuesta con más de 100 de sus organizaciones miembros en 55 países que reveló que los ingresos y actividades organizativas están bajo una grave presión que es altamente significativa tres cuartas partes de las organizaciones que participaron en esta encuesta anticiparon una reducción en las finanzas de entre 25 y 75% mientras que cuatro proyectaron que hasta el 100% de sus ingresos podrían desaparecer como consecuencia de enfrentar COVID-19 ¿Cómo ha respondido la UICC ante estos desafíos? Siendo la organización de miembros más grande del mundo que trabaja en la arena del cáncer la UICC está particularmente atenta a escuchar a su membresía y los desafíos que enfrenta al comienzo de la pandemia la UICC adaptó y amplió tanto sus servicios para continuar brindando el mejor apoyo posible y específicamente diseñando programas para ayudar a fortalecer a sus miembros durante esta crisis sin precedentes por poner dos ejemplos en particular a partir de finales de marzo del año pasado la UICC comenzó a organizar seminarios web para permitir que los miembros intercambien sus respectivas experiencias y compartan posibles respuestas ante los desafíos que enfrentan luego la UICC lanzó formalmente en mayo una nueva oferta de diálogos virtuales para conectar a miembros y así facilitar el intercambio de conocimientos proporcionar conocimientos de expertos y ofrecer posibles soluciones a problemas de gestión recaudación de fondos atención continua y otros desafíos a la luz del COVID-19 la UICC también adaptó servicios de desarrollo de capacidades y estableció programas ante el nuevo entorno en línea para continuar ayudando a sus miembros a desarrollar conocimientos adquirir habilidades y fortalecer a las organizaciones con la realización de actividades a través del programa Cancer Advocates el programa Breast Cancer a través de becas a través de programas de tutoría y clases magistrales entre otros ¿cuál es el llamado a la acción de la UICC hoy en este día mundial contra el cáncer? este no es un momento para perder el terreno que ya hemos ganado se ha avanzado en la lucha contra el cáncer sin embargo como muestra en el último informe del observatorio global del cáncer las tasas de incidencia y la mortalidad siguen siendo altas particularmente en los países de ingresos bajos y medianos y la comunidad del cáncer necesita apoyo para garantizar que se mantenga este progreso la pandemia de COVID-19 ha resuelto o ha resultado más bien en una mayor colaboración con ciencia sobre la salud y necesitamos movilizar esta discusión pública para apoyar la lucha contra el cáncer se deben realizar mayores inversiones en salud pública como bien lo han anticipado y lo han expuesto las ponentes y los ponentes en este seminario y en particular poner atención a la prevención y atención primaria para que los cánceres se diagnostiquen antes y cuando sea posible se prevengan esto salvará vida salvará dinero también en todos los países hoy 4 de febrero nos recuerda e impulsa a la acción a cada uno y uno de nosotros desde nuestras áreas de trabajo recordemos por favor que la lucha contra el cáncer y el campo del control del cáncer de esta enfermedad nos demanda atención compromiso empatía y solidaridad la UICC quien tengo el honor en este seminario hoy de representar respalda cada una de estas acciones que nos encaminen a todas y a todos a lograr mayor esperanza para cada una de las pacientes y uno de los pacientes diagnosticados con cáncer en el mundo y siguiendo por supuesto y para terminar con la campaña que este año cumple tres años de haber sido lanzada por la UICC yo soy Iboya yo soy Kenji y voy a seguir usando las leyes para defender derechos de las y los pacientes diagnosticados con cáncer muchísimas gracias especialmente a ti doctora Felicia gran amiga y gran aliada muchas gracias Kenji muchísimas gracias ha sido un honor un placer por parte de Tomate lo Pecho de organizar eso este evento con CIMA con la fundación CIMA Alejandra alguna mención al final este lema de UICC claro que sí Felicia bueno agradezco también muchísimo a todos gracias por 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 sus aportaciones gracias por todo el aprendizaje que me llevo y por toda la energía y el entusiasmo que de verdad me llena ahorita por hacer muchas cosas y por cambiar lo que se debe de cambiar en México yo soy Alejandra de CIMA y voy a continuar abogando por la atención de calidad para los pacientes con cáncer en México yo soy Felicia Marinol y junto con ustedes y a través de Tomate lo Pecho la Universidad de Miami vamos a seguir aplicando toda la evidencia el conocimiento lo que sabemos al vivir el cáncer para fortalecer el sistema de salud para todas y para todos en México y a nivel mundial sabemos que politizar en particular una pandemia es perder vidas y a través del cáncer especialmente los y las que lo hemos vivido sabemos que colaborando trabajando en conjunto podemos mejorar la salud de todos es cáncer y COVID no es cáncer o COVID vamos a poder luchar por un mundo mejor la salud de México y la salud de todos muchas gracias a todos y todos los que nos acompañaron el día de hoy y que seguramente mañana sería un mejor día para muchos los que vivimos la salud